Yo me siento un poco triste y decaído, porque aunque me dénudo, me pongo sin ser humano. Pero aún aquí tengo sentimientos y alguien me ha roto el corazón. No quiero decir nombre, su hermano es sangre, que se llama. Y es por esto que quiero dedicarle esta hermosa melodía, la innombrable, o sea, la innombrable, o sea, una hermosa melodía que dice, que dice más o menos así, que tal vez ahí, ésta aletana. Acá es un potaje. Sonora. Oye. Espero que estés feliz. Papau, 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 pap Ah. Pa-pow, 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 pa-pow. Por cierto, ya deja de seguirme. Por cierto, entiéndelo. Todo es mentira. Yo no ando con rojo. Está bien. Te entiendo, te creo, te perdono. Y tampoco ando contigo.